Y si acaso, por la mala educación que estos antitaurinos demuestran con esas agresiones, ellos son los que deberían de ir con la cabeza agachada, ni los aficionados ni los toleros. Pero es cierto lo que comenta César, claro, en estos momentos estamos viviendo una situación en la que esta gente ya empieza a rebasar límites. Hasta el punto no de igualar al hombre con el animal, sino de que momentos en los que el animal supera con creces el derecho del hombre. Y ahí no podemos perder los papeles. Si yo soy el que más ama a los animales, si a mí me encantan los animales, tengo los críos además, y tengo perros, y tengo caballos, y tengo toros, y ¿quién más que nosotros, repito, queremos al toro? Pues nadie, ¿no? Si nosotros, y además con la muleta, si es que lo mimas, si es que lo mimas, lo acaricias, le hablas, pero eso no lo entienden, claro que lo matas. Tiene que morir. Nace para ello. Por eso existe. O sea, el toro muere en la plaza para perpetuar una especie. Y eso es algo que ellos no captan, no entienden o no quieren entender. Y entonces te llaman asesino, te dicen maltratador. Bueno, unas blasfemias tan absurdas que, por supuesto que te sientes agredido. Pero también hay que pensar que, bueno, que nosotros es lo que hacemos y es lo que somos y es lo que nos gusta y que tendremos que seguir así. Les guste a ellos o no. Goya no pintaba, pienso, Javier, no es que pintara la barbarie del toreo. Es que en aquella época pintaba lo que eran los toros en esa época. Eso no es de ser antitaurino ni mucho menos. Es que el toreo en esa época era así. Se trataba, era de matar al toro. Era de que salía un toro y con los conocimientos que un hombre y el valor que pudiera tener fuera capaz de reducir a ese animal y matarlo dentro de un espectáculo. El más bello del mundo. Y Goya pinta lo que ocurría en aquella época. No va a pintar cuatro naturales y dos de pecho. Que no, lo hacían. Entonces hubiera sido un visionario. O sea, pintar la estocada, la muerte, pues como con las jarretas cuando desjarretaban los toros. Pues la tauromaquia del momento. Pero por supuesto que era aficionado a los toros. Si no, no.